Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en este nuevo vídeo les voy a presentar cómo utilizar la herramienta Google Docs, vamos a aprender cómo se utilizan las herramientas elementales que tienes que conocer sí o sí para sacarle el máximo provecho a esta herramienta como ya sabrás estamos abarcando las herramientas de Google en esta nueva serie de tutoriales y te recomiendo que veas este vídeo donde te muestro pues una comparativa de los aspectos más importantes a considerar cuando estamos trabajando con las herramientas de Google y sus alternativas en Microsoft Office así que ese vídeo te va a dar mucho contexto y la información que necesitas saber para comprender cuáles son las diferencias más importantes entre estos dos ecosistemas ok entonces vamos a empezar con este tutorial vamos a ver cómo se utiliza la herramienta Google Docs con sus funciones más elementales y te vas a ir dando cuenta a lo largo de este tutorial que esta herramienta a mi parecer es mucho más práctica que utilizar Microsoft Word estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera han pasado por estas pestañas de correspondencia revisar referencias disposición a lo mucho lo que se suele utilizar día a día son las opciones de la pestaña inicio para modificar los formatos del texto añadir títulos tal vez utilizar algunas referencias para crear tus tablas de contenidos pero de ahí ya no más así que todas estas herramientas al final quedan desperdiciadas o mejor dicho no nos son de utilidad y es así que la herramienta Google Docs me parece una herramienta mucho más práctica más fácil de utilizar y que se integra mucho mejor especialmente si tienes un celular con Android y que se te va a facilitar mucho su uso diario inclusive para tomar notas para tomar apuntes ya que es una herramienta muy fácil de utilizar así que vamos a empezar con este tutorial no sin antes invitarte a que te unas a nuestro canal de teleram ya somos casi tres mil personas dentro del canal donde compartimos novedades encuestas y estamos ahí tratando de responder todas las dudas por lo menos las más puntuales de la comunidad te invito a que te unas el link lo voy a dejar por supuesto en la descripción de este vídeo ahora sí vamos a comenzar y vamos a comenzar con un pequeño truquito que es para crear un nuevo documento de manera fácil y rápida y este ya lo ha repetido en vídeos anteriores con otras herramientas de Google porque básicamente es el mismo sólo que cambia la palabra es escribir dentro de nuestro buscador la palabra docs.new tal como ustedes pueden observar le damos a enter y estaríamos creando un nuevo documento de Google Docs así de rápido y sencillo y como ya sabrás pues esta herramienta corre dentro de tu navegador en este caso Google Chrome, pero si quieres seguir el camino digamos indicado para acceder a esta interfaz y a todos tus documentos dentro de Google Docs lo que tienes que hacer es irte a una nueva pestaña, si estás utilizando Google Chrome te saldrá aquí directamente los las aplicaciones de Google pero si estás utilizando otro navegador vas a tener que irte a Google Google.com y acá sí o sí te van a salir este menú de las aplicaciones de Google entonces acá bajamos un poquito y encontramos a documentos le hacemos un clic y vamos a entrar a lo que vendría a ser la vista backstage de este de esta herramienta no es cierto y tal como puedes observar tiene una interfaz bastante limpia no hay muchas opciones con las que podamos confundirnos tenemos una opción para crear un documento en blanco que es exactamente lo que hemos hecho con ese atajo que les he enseñado docs.new no es cierto es exactamente lo mismo y también podemos ver una pequeña galería de plantillas que podemos aprovechar si estás bueno si sabes lo que estás buscando aquí tienes formatos para cartas plantillas para cartas para currículums y algunas cositas más tal como puedes observar pero por el momento no vamos a utilizar ninguna de estas plantillas vamos a quedarnos con el documento en blanco ok y cada vez que tú vayas a crear un nuevo documento por ejemplo a este vamos a ponerle un nombre simplemente haciendo un clic acá no es cierto vamos a poner documento de prueba ok hacemos un clic afuera en cualquier parte y se va a guardar en drive tal como puedes observar aquí ha aparecido un icono no una nube con un check que significa que este documento ya se ha guardado y además la ventaja de estar trabajando en nuestro navegador es que cada cambio que hagamos se va a estar guardando automáticamente no tenemos que presionar ningún botón incluso si vienes aquí a la pestaña archivo no hay un botón de guardar tal como puedes observar a diferencia de word de hecho vamos a abrir word para hacer unas pequeñas comparaciones tenemos aquí la interfaz backstage de word seguro ya la conocen que es equivalente pues a esta interfaz no es cierto y acá pues si estamos en un documento en blanco si tenemos el botoncito de guardar también en la pestaña archivo tenemos el botón de guardar básicamente porque esto no está conectado por defecto con la nube podemos hacerlo así con el auto guardado para evitar estando haciendo clic en guardar a cada momento con cada cambio pero en google docs esto ya está por defecto es decir desde el principio ya se están guardando todos los cambios ok por otra parte cada vez que nosotros creemos un documento este documento va a aparecer tanto en la interfaz de google docs tal como puedes ver en este caso no sale nada porque no tengo ni un texto vamos a poner acá un poquito de texto de lorent ibsun nada más para que observen no es cierto un poco de texto de ejemplo ok vamos a copiar esto y lo voy a pegar por acá en nuestro documento de prueba y ya está y en cuestión de segundos aquí debería mostrarse una pequeña miniatura del texto de cómo está compuesto este documento bueno ya de aparecer todavía no está pero también aparece en la interfaz de google drive como he mencionado en tutoriales anteriores todos los documentos que vayas a utilizar que vayas a crear dentro de este ecosistema de google van a ir almacenándose en tu nube de google drive van a ir ocupando espacio y se van a ir acumulando dentro de esta unidad de almacenamiento ok y por supuesto este documento de prueba también va a aparecer acá acá está tal como puedes observar incluso ya tiene su miniatura vamos a ver acá si ya se actualizó efectivamente ok entonces tenemos dos lugares desde los cuales podemos acceder a nuestros documentos desde la interfaz de google docs y desde la interfaz de google drive de acuerdo y si acá directamente en google drive quieres buscar documentos exclusivamente de en formato google docs vienes aquí a los filtros en la herramienta de buscar no es cierto haces un clic y por acá seleccionas el tipo de documento que quieres en este caso google docs no es cierto le damos a buscar y solamente te va a mostrar los documentos en este formato ok entonces vamos a continuar con nuestro documento de prueba aquí como puedes observar se ha desplegado en la parte izquierda más o menos un índice no es cierto con los títulos que tenemos dentro de nuestro documento si nosotros por ejemplo vamos a copiar algunos títulos más vamos a copiar todo esto ok a ver vamos a ver control se venimos al documento de prueba y acá le damos control v te vas a dar cuenta que efectivamente cada párrafo cada título va apareciendo automáticamente en la parte izquierda en nuestro índice podemos ocultarlo o también podemos mostrar este esquema no es cierto donde simplemente haciendo un clic en cada uno de estos títulos nos vamos a dirigir a ese título y bueno no hay mucha ciencia detrás de la edición de los documentos detrás de la edición del texto es básicamente lo mismo tanto en word como aquí en google docs vas a encontrar las opciones para cambiar el tipo de fuente no es cierto cambiar las tipografías cambiar el formato si quieres en negrita si quieres en cursiva con subrayados aunque aquí las claves si cambian en microsoft en el ecosistema de microsoft tenemos que las claves son n k s no por ejemplo si nosotros escribimos algo este es un título y lo seleccionamos con control n lo hacemos negrita con control k lo hacemos cursiva y con control s lo subrayamos en el caso de google docs esto lo hacemos con otras letras con control b con control y y con control u ok tal como ustedes pueden observar y una de las ventajas que tiene google docs por encima de word es que las tipografías bueno tenemos muchas más opciones dentro de google docs ya que se integra con la herramienta google fonts si no conoces google fonts básicamente es un banco de fuentes tipográficas donde vamos a encontrar miles y miles de fuentes tipográficas que no tenemos que instalar si queremos utilizar alguna de estas fuentes en word las tenemos que descargar e instalar en el caso de google docs únicamente lo buscamos dentro de las fuentes aquí en este pequeño cuadrito vamos a escribir por ejemplo una de las tipografías que me gusta mucho que es exo y que no está disponible en word no por ejemplo le hacemos un clic a esto le damos a aceptar y así de rápido y sencillo es utilizar fuentes externas como por ejemplo de google fonts no es cierto bueno otra opción también bastante práctica y mucho más rápida de usar dentro de google docs es la opción de insertar contenido o mejor dicho imágenes como puedes ver aquí tenemos una opción de imágenes para insertar una imagen y encontramos varias opciones básicamente algunas de estas propiedades se repiten en todas las herramientas de google al igual que con las herramientas de office muchas de esas opciones son las mismas tanto en word como en power point como en excel y lo mismo pasa por acá tenemos esta opción en todas las herramientas de google y es bastante práctica nos permite buscar en internet directamente desde esta interfaz imágenes en google por ejemplo vamos a poner acá en el vídeo de google slides puse puentes aquí vamos a poner por ejemplo carreteras ok hacemos carreteras damos enter y acá directamente vamos a encontrar imágenes sobre carreteras las hacemos un clic le damos a insertar y ya tendríamos así de rápido y fácil una imagen sobre carreteras y como viste desplegando esta opción tenemos más opciones no solamente de buscar en internet sino también subir desde nuestra computadora desde nuestra nube de google drive desde nuestra aplicación google fotos incluso utilizando nuestra cámara web tenemos todas estas opciones que son mucho más prácticas que las alternativas por ejemplo en word no y bien tal como puedes observar tenemos aquí las funciones básicas de edición de documentos para editar la alineación para justificar el texto para crear viñetas ya sean numeradas o no numeradas para cambiar la tabulación el espaciado etcétera etcétera pero algo que sí o sí tenemos que conocer cuando trabajamos con documentos es como guardar nuestros archivos si bien es cierto esta es una herramienta muy práctica y bastante fácil de utilizar no la podemos usar si no tenemos internet así que si hemos editado un documento lo hemos terminado de editar como lo guardamos podemos exportarlo y tenemos varias opciones para esto simplemente nos vamos a la pestaña archivo y acá le damos a descargar ok y tal como puedes observar tienes la opción para descargarlo como un documento de microsoft word que vas a poder editarlo también en microsoft word o por otra parte como un documento pdf no que son los formatos más recomendados o como un documento de word o como un pdf tienes esas opciones también puedes optar por compartirlo por correo electrónico haces un clic en esta opción simplemente y te va a salir la ventanita para compartir pones aquí el correo no es cierto de la persona a la que quieres enviarle y acá puedes cambiar el formato en el que quieres enviarle este documento como pdf como microsoft word el formato en el que quieras enviarle ok otras opciones de compartir que es mucho más fácil cuando estamos trabajando con google aquí la tenemos básicamente es este botón es el más llamativo de todos es el de compartir simplemente hacemos un clic en este botoncito y también va a salir esta ventanita donde en esta sección vamos a poner añadir tanto los correos por ejemplo diego arroba el tío tech puntocom no es cierto le damos uno a coma por si queremos añadir a más o incluso podríamos buscar también con nombres por ejemplo vamos a ver si lo tengo no no lo tengo dentro de mis contactos pero debes saber que por ejemplo voy a salir un momento aquí tenemos la aplicación de contactos directamente en la interfaz de google docs si nosotros tuviéramos conectada a nuestra aplicación de contactos en nuestro celular aquí me vendrían a salir todos los contactos que tengo en mi celular y también se los podría compartir desde acá únicamente poniendo su número o su nombre en este caso como este correos de tutoriales exclusivamente no lo tengo conectado a mi celular y por lo tanto los contactos no se sincronizan así que acá únicamente podría poner un correo no diego el tío tech puntocom y listo ahora podemos enviar también un mensaje y cambiar los permisos en este caso está como editor pero si solamente quisiéramos compartirlo para que lo lea tenemos también esa opción o también para que deje comentarios todo eso lo podemos hacer directamente desde la opción de compartir de acuerdo simplemente le damos a enviar y este archivo va a ser enviado a esa cuenta de correo tal como puedes observar tanto el crear como compartir y guardar documentos es súper fácil con google docs ahora para terminar este tutorial te voy a mostrar algunas de las opciones que te pueden servir cuando estamos trabajando queremos trabajar con google docs y esa es la opción de abrir documentos que estén en otros formatos esto también se puede hacer en word pero ya por experiencia puedo decir que google lo hace un poquito mejor por ejemplo aquí tengo dos archivos en mi carpeta de google drive una que es un pdf y otra que es una imagen básicamente es de lo mismo es un formato de carta ok entonces esto lo podemos abrir directamente en la herramienta google docs simplemente le hacemos un clic derecho aquí en la opción abrir con y le damos a documentos de google ok se va a abrir una nueva pestaña esperamos unos segundos para que se haga la conversión y listo ya lo tenemos esto tal como puedes observar era un documento en pdf y ahora lo tenemos en formato de word o bueno de google docs para que lo podamos editar ok y básicamente con la imagen es lo mismo vamos aquí a hacer un clic derecho le damos a abrir con documentos de google se va a abrir una nueva pestaña esperamos unos cuantos segundos para que se haga la conversión y básicamente ya lo tenemos en primer lugar vamos a tener la imagen ok y más abajo vamos a tener el texto y como puedes ver con las imágenes no lo hace también cambia un poco los colores pero en general aquí lo tenemos no es cierto lo importante es el contenido no en algunas ocasiones y aquí lo tenemos tanto de imágenes como de pdf ahora sí tenemos que aquí actualizarlo porque por cada una de estas conversiones se crea un nuevo documento en el formato google docs no es que se destruya el pdf o la imagen sino que se ha creado un nuevo documento con el mismo nombre tal como puedes observar carta carta imagen de ejemplo imagen de ejemplo y ahí lo tenemos eso sería todo por este tutorial creo que te he mostrado las herramientas elementales que tienes que conocer sí o sí para utilizar esta herramienta y ya más adelante en el curso completo de google docs que vamos a hacer cursos completos para todas estas tres herramientas google slides google docs y google sheets y además de que le sigue a este tutorial un vídeo con 10 trucos de google docs que te van a ahorrar muchísimo tiempo y van a mejorar tu productividad ok muy bien entonces por mí eso ha sido todo nos vemos en un próximo tutorial en esta serie de la suite de la suite de google y recuerda que si quieres participar en nuestras encuestas y comunicarte directamente con nosotros te puedes unir a nuestro grupo y canal de telegram el link te lo dejo en la descripción así que por eso sería todo nos vemos en la próxima y y